Che, estoy feliz, feliz de la vida. Estoy muy contenta. Estoy re contenta, me gusta, me gusta que no me meta. En un momento cuando los vi dije, uy, no me digas que me metes en una secuela de Forrest Gump, me mato acá mismo. Y no, o pensé que iba a ser una reunión. Dije, uy, no, quizás una reunión de todos, pero no. Es una película, es una historia inédita. Tenemos novedades, trailer de Here. Sí, estoy re contenta, la verdad que se ve súper bien. Es la película que reúne a Tom Hanks y a Robin Wright. Y además a Robert Zemeckis después de 30 años, ¿no? Después del estreno de esta película de Forrest Gump. Así que van a interpretar una historia de amor. Acá podemos ver el adelanto, en donde también están rejuvenecidos, porque va a ser la historia de esta pareja a lo largo de muchos años en el mismo living. O sea, va a ocurrir todo en una sola locación. Y es lo que atraviesan a lo largo de los años. A mí me gustan mucho las películas que ocurren en una sola locación. Y me gustan mucho los dramas y las historias de amor que ocurren en una locación también. O sea, no solamente yéndonos a tipo Barry, nos enterrado que está dentro de un ataúd, ponele. O sea, algo en esta línea para mí es muy interesante. Y más todavía reuniendo actores y, bueno, y director que ya han hecho un gran trabajo en el pasado, ¿no? Robert Zemeckis, además detrás de películas que quizás les suenan, ¿no? Como Back to the Future, por ejemplo. Así que tenemos a un gran cineasta y a un gran actor juntos otra vez. ¿Quieren ver un pedacito del tráiler? ¿Con sonido? A ver si se puede. Bueno, claro, la perdida, el amor. O sea, vamos a ver qué les pasa a ellos, ¿no? ¿Es un Tom Hanks rejuvenecido por inteligencia? Sí. Bueno, digitalmente. Sí, digitalmente. O era un Tom Hanks hecho por inteligencia artificial, nunca lo sabremos. Y claro, vamos a ver todo esto, ¿no? O sea, lo que pasa en la vida de dos personas. Me re emocionan estas cosas. Sí. Me emocionan estas historias porque, bueno, es la vida misma. Entonces, me gustan mucho. Vivimos aquí. Me gustan muchas estas películas. Por suerte no se murieron de casa, si nos pueden contar la historia de esta manera. Ay, metí un chistecito ahí en el medio. Paul Bettany también trabaja acá. Otro actor que, bueno, me parece formidable. Así que, che, estoy feliz. Feliz de la vida. Estoy muy contenta. Estoy re contenta. Me gusta, me gusta que no me meta. Por un momento cuando los vi, dije, uy, no me digas que me meten en una secuela de Forrest Gump, me mato acá mismo. Y no, o pensé que iba a ser una reunión. Dije, uy, no, quizás una reunión de todos. Pero no. Es una película, es una historia inédita. Me gusta. Sí. ¿Vos estás contenta? Me dio tan lo mismo que no pude mostrarlo más con mi cara. Me dio tan lo mismo. Bueno, van con mucho tu sinceridad. Perdón. Van con mucho tu sinceridad. Yo con ese tipo de películas no espero nada, no me llaman la atención. Después las miro y lloro de hogares. O sea, yo sé, el problema es que no tengo, no me hypeo con ese tipo de propuestas. Sí, Romy, si vos lloraste con Dicisaz y te la fumaste toda, entonces esta te va a gustar. Bueno, pero yo en Dicisaz entré así casualmente, dije, a ver, ¿qué es esto? Porque estaba Milo Bertimiglia. Claro, ya sabíamos por dónde entraste. Yo entré porque estaba Milo Bertimiglia. La que sabe, sabe. Claro, estaba la puerta abierta y estaba el semejante hombre de ese lado y yo dije, bueno, a ver qué pasa. Y después me encontré con un gran dramón. Pero no es un género que a mí me tira. Sí, no decís que vas a estar tachando los días en el Google Calendar para llegar a ver Here. Aquí, ¿no? Tenemos fecha de estreno, 5 de diciembre de 2024. Con eso cierro la noticia.